De nuevo estas imágenes, otra vez los partidos lanzados en la carrera hacia las urnas y se repiten las escenas. Desde esta pasada medianoche estamos ya inmersos oficialmente en la campaña electoral y ayer las cuatro principales formaciones escenificaron el comienzo de este recorrido que desembocará, ya lo saben, en las elecciones generales del 23 de julio. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es 7 de julio, viernes, ya de plena campaña electoral, pero en el que a su vez sigue la actividad del nuevo Ejecutivo Regional surgido tras las elecciones del 28 de mayo. Gonzalo Capellán anuncia ayudas para el sector del vino. Vamos a habilitar 15 millones de euros con carácter inmediato que ya están disponibles para ayudar al sector a la reducción de en torno a 16, 17 millones de euros de manera inmediata. Y es que este fue uno de sus compromisos y una promesa que Capellán realizó en campaña. Además de este anuncio, hoy se ha aprobado el nombramiento de cuatro nuevos directores generales del nuevo gobierno. Y también les contamos hoy el duro golpe de la Policía Nacional que ha dado a la venta y fabricación de drogas sintéticas en Logroño. Los agentes detienen a cinco personas y han desmantelado un laboratorio de anfetamina y metanfetamina en el centro de la capital. La droga incautada hubiera supuesto en el mercado un beneficio de más de medio millón de euros. Y la configuración del gobierno de Gonzalo Capellán está provocando cambios en el Parlamento. La renuncia al acta de cinco consejeros y un director general ha propiciado la entrada en la gama regional de Catalina Bastida, David Mena, Begoña Martínez Arregui o Alberto Olarte. Y en deportes, la semana concluye con una sociedad deportiva logroñés que tiene muy avanzada su plantilla. El próximo jueves, por la mañana, el balón volverá a rodar en Prado Viejo y Jordi Fabregat contará para ese día con la mayor parte de los jugadores. Un equipo blanquirrojo que, con el objetivo primordial de la permanencia, buscará sentarse en la categoría, ofrecer un buen espectáculo en casa y, sobre todo, que su afición se identifique con el juego del equipo. Más que mirar al adversario, que hay que mirarlo, que siempre hay que mirarlo, es procurar sacar el máximo rendimiento de tu propio equipo. Hay que elegir el sistema, hay que elegir los jugadores, hay que verlo para cada partido. Y, bueno, lo más importante de todo es que, de los 20 que juegan, juegan 11 y 9 que no tienen el minutaje conveniente, pues llevarlos también y que se sienten identificados. El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida urgente de 15 millones de euros para afrontar la crisis del sector vitivinécola mediante la reducción de los excedentes de vino en las bodegas. Fue una promesa de Gonzalo Capellán y hoy ha anunciado su cumplimiento y su puesta en marcha. Ha sido el anuncio central de la comparecencia de este viernes del presidente Capellán. Una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que también se ha aprobado el nombramiento de cuatro nuevos directores generales. Son los de Salud Pública, Desarrollo Rural, Política Local y Calidad Ambiental. Fue una de sus principales promesas en campaña electoral, ayudar al sector vinícola ante la gravedad de la situación producida por los excedentes de las últimas campañas. La situación es crítica, se necesita una reducción de excedentes y hay un factor que no controlamos ni el sector ni la administración pública, que es el tiempo y las vendimias inminentes que comenzarán en el mes de agosto. Y dando cumplimiento a ese compromiso, hoy se ha anunciado una partida de 15 millones para la reducción de los excedentes de vino que se ampliará el año que viene. Que vamos a habilitar 15 millones de euros con carácter inmediato, que ya están disponibles para ayudar al sector a la reducción de en torno a 16, 17 millones de euros de manera inmediata. Esta medida, lógicamente, se complementará el curso que viene, el próximo año, cuando hagamos los nuevos presupuestos, con la otra partida para llegar hasta esos 32 millones de euros que fue el compromiso. Además de este asunto central, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de cuatro nuevos directores generales en la estructura regional. La Dirección General de Salud Pública, que será Eva Martínez Ochoa. La Dirección General de Desarrollo Rural, que va a ocupar David Martín Cibera. También lo va a ver en el caso de la política local. Y el nuevo director de política local será Óscar León García. Hay una dirección general, en calidad ambiental, que ocupará José María Infante Olarte. Capellán ha subrayado que la próxima semana se irá completando el resto del organigrama ejecutivo que aún queda por definir. Comienza la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. De nuevo los partidos se ponen en eso, en modo campaña, y los actos se suceden. Esta mañana el Partido Socialista ha reunido en su sede a un nutrido grupo de militantes con más de 30 años de historia en el PSOE y lo ha hecho para leer un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez. La opción que representa al PSOE y a su hoja de servicios a España desde la transición hasta hoy es la que encabeza nuestro secretario general y candidato a volver a presidir el gobierno, Pedro Sánchez. Y este es el cartel con el que los socialistas afrontan esta campaña electoral. Las cabezas de lista al Congreso y al Senado fueron las encargadas ayer de dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Hay mucho en juego, muchísimo. Y concretamente en estas elecciones nos enfrentamos a avanzar o a retroceder. Son unos comicios absolutamente cruciales. Además de emoción, tenemos que valorar que este, concretamente este, es un momento decisivo. El Partido Popular también está ya en pleno formato electoral. Ayer el Círculo Logroñés acogió el acto inicial de su campaña y con una imagen de unidad, ilusión y muchas ganas por consolidar el cambio logrado el pasado 28 de mayo. Hoy, primera convocatoria en la que los candidatos han desgranado alguna de las principales propuestas del programa popular. Entre ellos, una destacada bajada de impuestos que beneficiaría, dicen, a 163.000 riojanos. En la mano del nuevo presidente del Gobierno de La Rioja está ya ese trabajo para hacerlo en lo que afecta al tramo autonómico. Pero el compromiso del Partido Popular con los riojanos, con los 163.000 riojanos que tienen unas rentas inferiores a 40.000 euros, es corregir dentro de los 100 primeros días el efecto de la inflación a través de la tarifa del IRPF. También sumar, la coalición de partidos que lidera Yolanda Díaz tuvo su estreno de campaña y lo hicieron como acostumbran, fieles a la tradicional pegada de carteles con escoba y pegamento en la pared. Diego Mendiola asegura que la formación de izquierdas confía en la remontada y pide el voto de los riojanos para poder implantar un modelo de Estado con protección a las políticas públicas y a los colectivos más vulnerables. La clave está en positivo. Lo que nosotros proponemos es un programa para la inmensa mayoría de este país con propuestas en positivo para garantizar derechos básicos como la sanidad pública, la educación pública, el acceso a la vivienda, las mejoras en las condiciones laborales de todos y de todas, el mejorar servicios en los transportes, en los cuidados a nuestros mayores y a nuestros niños y niñas. Ese es el objetivo. Y por último, Vox, que también dio inicio oficial a la campaña de las elecciones generales, se lo hicieron descubriendo el cartel y la imagen que les va a acompañar durante los próximos 15 días. El candidato del partido, Carlos Cutillas, destaca la fiabilidad de los principios de Vox, la garantía de su gestión y pide la confianza de los votantes para acabar con el gobierno socialista. Para nosotros es una gran responsabilidad porque se supone empezar estos 15 días de trabajo a tope para acabar ya con el socialismo en España. Tenemos la mano tendida para construir esa alternativa que España necesita y por lo tanto hemos demostrado perfectamente, tanto en los gobiernos municipales como estamos, como ahora en los gobiernos principalmente de Castilla y León, que somos políticos fiables y por lo tanto venimos a cumplir lo que nosotros estamos prometiendo en todas las ciudades como comunidades. La renuncia de cinco consejeros a su acta y diputados y de un director general ha provocado un importante cambio, cambio de nombres y de caras en el Parlamento regional. La bancada popular que salió de las urnas en poco se parece a la actual. Hoy los nuevos diputados han tomado posesión de sus actas. Entre los nuevos parlamentarios figuran Catalina Bastida, David Mena, Begoña Martínez Arregui o Alberto Olarte. Y se lo contamos en nuestros titulares. La Policía Nacional ha dado un duro golpe a la venta y fabricación de drogas sintéticas en Logroño. Los agentes han detenido a cinco personas, tres de ellas han entrado en prisión y han logrado desmantelar un laboratorio de anfetamina y metanfetamina en el centro de la capital. Los arrestados tienen entre 39 y 52 años y todos son vecinos de Logroño sin antecedentes penales. La operación comenzó con la investigación de un posible punto de venta de Spitz, aunque luego la policía pudo comprobar que la banda también se dedicaba a la fabricación de diferentes drogas sintéticas. La droga intervenida hubiera supuesto un beneficio de más de medio millón de euros. Un año más, Mójate por la esclerosis llega a las norias y a las piscinas de la Fundación Cantabria en Logroño. Este domingo llega una actividad solidaria, veraniega, para todo el que quiera participar y colaborar con la causa. Una zona acotada dentro de la piscina sumará los kilómetros nadados en todo el país por aquellos que quieran participar. Además, allí se venderán toallas, delantales, camisetas, bolsas, que servirán para financiar los servicios que las personas con esclerosis múltiple reciben en La Rioja, una enfermedad autoinmune que hace muy complicada la adaptación a la vida normal de quienes la padecen. Tienes que ir acostumbrándote a ello, vivir con ello, adaptándote, tu círculo de amigos cambia, son gente que son más cercana a ti, descubres quizá, no, tienes, yo hablando con la psicóloga del centro me decía que yo lo tenía que ver de otra manera, te tienes que ir adaptando. En Logroño el Ayuntamiento se pone manos a la obra durante estas dos próximas semanas con una campaña extraordinaria de limpieza. El nuevo plan de choque busca desde eliminar chicles a excrementos de palomas, un esfuerzo especial que se anuncia desde el consistorio debido a las quejas de muchos vecinos. Durante las dos próximas semanas se pondrá en marcha el nuevo plan de limpieza de choque del Ayuntamiento de Logroño, una iniciativa que llega gracias a la demanda de diversos ciudadanos que han descubierto zonas que requieren un cuidado extra, un plan que tenga en cuenta todas las áreas de la ciudad. Digamos que la labor que se va a realizar es en todo Logroño, habrá zonas que no necesitan tanta actuación, pero las partes no céntricas es donde más se va a incidir. Las acciones de limpieza serán el desbroce de hierbas en aceras y bordillos o la eliminación de excrementos de paloma o de orines de perro. Además, van a prestar atención a la retirada de chicles pegados, aunque estas labores deberían contar también con la responsabilidad ciudadana. Debemos tener o ser conscientes de que la limpieza de la ciudad no compete solamente al Ayuntamiento y a la empresa que realiza el servicio. Es una labor de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, la verdad, es que hacemos un llamamiento a que sea una decisión personal de cada uno tomar conciencia de ella. Para estas labores van a contar con un equipamiento de barredoras mecánicas, campanas, mangueras de agua y baldes móviles. La semana concluye con una sociedad deportiva logroñés que tiene muy avanzada su plantilla. El próximo jueves el balón volverá a rodar en Prado Viejo y Jordi Fabregat contará para ese día con la mayor parte de los jugadores. Los banquirrojos tendrán por delante seis semanas de trabajo antes de comenzar la liga el último fin de semana de agosto. El tiempo es oro para Jordi Fabregat. El técnico catalán va a contar este año con un equipo nuevo y necesita que cuanto antes sus jugadores formen piña. De ahí que el jueves, cuando arranque la pretemporada, la plantilla esté casi al completo. Incorporarla poco a poco nos haría titubear un poco con los conceptos y firmar tarde, cuando faltan dos semanas, no confeccionas o trabajas bien con el equipo. Pienso que lo que hacemos es tener la plantilla, ya saber con qué vas a contar, con quién vas a contar, situarnos lo más rápidamente posible y conocernos. Si venimos mucha gente de diferentes sitios, pues lo importante es tener algo más de tiempo. Por lo tanto, vamos a jugar partidos, vamos a juntar muchos conceptos, estar mucho rato juntos. Un conjunto blanquirrojo que, con el objetivo primordial de la permanencia, buscará asentarse en la categoría a ofrecer un buen espectáculo en casa y, sobre todo, que su afición se identifique con el juego. Más que mirar al adversario, que hay que mirarlo, que siempre hay que mirarlo, es procurar sacar el máximo rendimiento de tu propio equipo. Hay que elegir el sistema, hay que elegir los jugadores, hay que verlo para cada partido y, bueno, lo más importante de todo es que de los 20 que juegan, juegan 11 y 9 que no tienen el minutaje conveniente, pues llevarlos también y que se sienten identificados, que puedan todos sentirse útiles, que en realidad es lo que hace fuerte a los equipos. La plantilla está citada el jueves por la mañana en Prado Viejo. En Segunda Federación, la Unión Deportiva Logroñés ya cuenta con cinco futbolistas más en su plantilla. El club ha confirmado la llegada de Quique Rollo, portero riojano que procede del Badajoz y que vuelve a la que fue su casa durante la campaña 2010-2011. Un guardameta de garantías al que se suma Urzelay, el máximo asistente de Segunda Federación durante las últimas temporadas y que llega desde el Sestao. Además, hoy también sabemos que tres hombres del filial, Alex Daza, Sergi López y Miki Codina, pasarán a formar parte de la plantilla del primer equipo. Precisamente el club blanquirrojo ha hecho oficial también su campaña de socios en la que desea, apunta el vicepresidente de la entidad, estar por encima de los 4.000 abonados pese al descenso a Segunda Federación. Una cifra muy ambiciosa para unos precios que se han rebajado un 20%. De este modo, el abonado adulto pagará 230 euros en preferente, 160 en general y 140 en los fondos. Los precios para los sub-25 estarán entre los 160 y los 110. A estos precios hay que añadir un 10% de descuento si son renovaciones y un 5% adicional si los carnes se gestionan online. La intención de la Unión Deportiva Logroñés es la de poner la campaña en marcha ya la próxima semana. Mañana sábado tendrá lugar por las carreteras de nuestra tierra la sexta edición de la cicloturista de La Rioja. Una cita de primer nivel que contará con un amplio pelotón de casi 400 corredores. Con salida y llegada en el Ayuntamiento de Logroño, esta prueba no competitiva repetirá el recorrido del año pasado, discurrirá por el Camino de Santiago, San Millán de la Cogolla, Cameros y El Iregua y contará con el Alto de Peña Incada como puerto destacado de la jornada. Las inscripciones para los más rezagados continúan abiertas. El verano es la época idónea para que todos aquellos que aún no tienen hábito lector descubran el mágico mundo de la literatura y el Ayuntamiento de Logroño se vuelca en fomentar la lectura a través de numerosas actividades que se celebrarán a lo largo de este verano y que están dirigidas a todos los públicos. Ya no hay excusas para no vivir las aventuras e historias que esconden los libros. El verano logroñés está plagado de actividades cuyo objetivo es promover la lectura. La Biblioteca Rafael Azcona acogerá numerosas actividades que se prolongarán hasta el próximo mes de agosto en torno a la literatura y la difusión de la tan necesaria lectura. La Biblioteca Rafael Azcona va a programar todos los viernes los denominados chapuzones de cuentos. Los pequecuentos, los chapuzones de cuentos para el público más bien infantil van a tener lugar aquí en la Biblioteca Rafael Azcona. Los niños pueden apuntarse y acudir siempre acompañados de una persona adulta. Eso será los viernes. Y los martes y los jueves vamos a pasar a otra propuesta igualmente interesante que se llama A la Biblio en verano, con cuentacuentos y talleres, etc. También en el recinto de la propia biblioteca. Por su parte, La Pajarera del Espolón ofrecerá diferentes sesiones de cuentos que comenzarán a partir de mañana y que se desarrollarán hasta el mes de septiembre. Una actividad familiar idónea para que los más pequeños disfruten de la lectura. La Pajarera se van a ofrecer diferentes sesiones de cuentos durante los meses de julio y septiembre para el público familiar en general. Comienza el sábado 8 de julio con una sesión de narración oral Juan sin miedo, impartido por Francisco José, la rea Nicolás y sigue el día 26 de julio con otra sesión de narración oral Cuentos del mundo y de la tierra. Damos el salto al mes de septiembre con un taller con el título Descubre los árboles del Parque del Carmen. Además, La Rosaleda convoca a los logroñeses a actividades que van desde talleres de lectura hasta manualidades o sesiones de juego. Los de un club de lectura que se lleva en el centro, en el punto de lectura La Rosaleda, La Hora Golfa, que abrirá sus puertas el lunes 31 de julio. Logroño se vuelca en promover la lectura, una apuesta para que se sumerjan en la inigualable magia de la literatura. No faltará la carroza del ayuntamiento y los ritmos de batucada volverán de nuevo al chupinazo. Calahorra ya prepara sus fiestas de verano. Serán del 25 al 31 de agosto. Todavía queda mucho trabajo por delante. Y es que el nuevo equipo de gobierno ha denunciado que la anterior corporación se fue sin contratar ni los fuegos, ni los toros, ni los conciertos. Solo se habían adjudicado los encierros. La organización de las fiestas veraniegas de Calahorra, cuyo pistoletazo de salida tendrá lugar el 25 de agosto y se prolongarán hasta el 31 del mismo mes, ha traído sorpresas a sus convecinos. El equipo de organización de fiestas de la recién estrenada alcaldesa, Mónica Arceiz, ha denunciado la situación que existía en cuanto a contratos no firmados y otra serie de irregularidades que, tal y como denuncia la concejal Raquel Moral Calvo, han derivado en propuestas sin concretar y un escenario de trabajo que dejaba mucho que desear. Al llegar a la concejalía de festejos, tengo que decir que me encontré solo contratado los encierros, ya que había un pliego administrativo concedido para los encierros de marzo y agosto, y es lo único que está. Me avala un informe técnico que tengo aquí, que me ha facilitado la técnico de cultura, en la que solo hay contratado los encierros para agosto. Moral, además, ha confirmado algunos de los eventos que no faltarán en las fiestas de Calahorra este verano. Vamos a contratar a la Batucada de Calahorra y habrá carroza del ayuntamiento este año. Y el 25 de agosto vivirán San Emeterio y San Teledonio, eso que quede claro también. Pues así terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 7 de julio de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!